Vamos con la pelea de Hermógenes Castillo Enfrentándose a Arón Juárez 112 libras Hermógenes Castillo contra Arón Juárez 6 asaltos 112 libras Estos van a 112 libras Hermógenes Castillo está con 7 victorias Sin derrotas, 4 nocaos Mientras que Arón Juárez 4 victorias, 1 derrota Todavía no tiene un nocao Ahí está Ese es el muchacho En la esquina roja aparece Gustavo Herrera Por supuesto, en la esquina roja de Hermógenes Castillo Ese es Hermógenes Castillo Y está con su entrenador Gustavo Herrera Mientras que en la otra esquina aparece Arón Juárez Que está con 4 victorias Una sola derrota Y aparece con Marlon Amador Así que en las dos esquinas habrá Entrenadores de calidad En una Gustavo Herrera Y en la otra Marlon Amador Así que Estamos entonces señores A la espera de que arranque El primer asalto De esta batalla Pelea pactada 6 vueltas Hermógenes Castillo Contra Arón Juárez Así que Ahí está Ahí está parte del público En estos momentos Ahí aparece el público Que está en estos momentos Disfrutando las peleas Acá en el Arguello Bueno, va a arrancar entonces ya Esta pelea Hermógenes Castillo Contra Arón Juárez Suena la campana señores Primer round Primer asalto Primer capítulo Primera vuelta De la pelea Ahí está Hermógenes Castillo Contra Arón Juárez Bueno, y estos tienen La misma calzoneta Mi estimado Igualito Las calcetas Lo diferencian Sí, hombre Castillo está con las calcetas Es el que está con calcetas Pues en este caso Mientras que La calceta alta Por supuesto Y Arón Juárez No, pues la verdad Las calcetas rojas Son las de Hermógenes Castillo Y Arón Juárez El que está lanzando golpes Es el muchacho Castillo Ahora responde Arón Juárez Ambos con la misma calzoneta Ambos con el mismo color De guantes también Hermógenes Castillo Contra Arón Juárez Es la pelea Que usted está disfrutando En estos momentos A través de Canal 6 La casa del boxeo Pinolero Ahí ataca El boxeador Castillo Primer asalto Este es el primer round Para todo el país Desde la ciudad capital En el gimnasio Alexis Arguello Un gimnasio que lo siguen Remodelando A mi estimado Luis Andoval Le siguen haciendo mejoras Por eso ustedes ven En algunas partes De las tomas Este Se está haciendo Algunos trabajos Acá en el En el Arguello Así que se están haciendo Los respectivos trabajos Ahí de 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 trabajo Porque se le están haciendo Remodelación Ahí del Arguello Toda esa gradería No está siendo ocupada Porque ahí se está haciendo El trabajo Para que en el 2015 Sea un lugar Un poco más agradable Le puse a este gimnasio Alexis Arguello Muchas gracias A los muchachos Por supuesto Sí Qué buena noticia Entonces Ajá Ah ok Entonces posiblemente Luis Andoval En esa parte Donde se está Construyendo Acá en el gimnasio Alexis Arguello Parece que van a ser Cabinas De transmisión Así que Bastante interesante Pues en la parte de arriba Ahí nos vamos a ubicar En el año 2015 Cuando vengamos a transmitir Boxeo profesional Aarón Aarón Juárez Contra Hermógenes Castillo Esta es una pelea Que está pactada A seis vueltas Seis arsaltos Seis round Castillo Y el muchacho Aarón Juárez Es el combate En estos momentos Diez segundos Para que finalice Este round A punto de cerrar El capítulo Suena la campana Señores Se va el round Número uno Entre Hermógenes Castillo Y el muchacho Aarón La Pantera Juárez Luis Andoval Así es Carlos Palacio Parece que los knockouts Se acabaron Ya comenzamos A las peleas A recorrer La ruta completa Hermógenes Castillo Tiene siete victorias Cero derrota Con cuatro knockouts Mientras que Mientras que Aarón Juárez Cuatro victorias Una derrota Un empate Y todavía no conoce Knockouts Así que señores Nos vamos a preparar Para el segundo asalto Entre Hermógenes Castillo Y Aarón Juárez A través de la pantalla De Canal 6 Nicaragüense Por gracia de Dios Segundo asalto Suena la campana Señores Tira la derecha Hermógenes Castillo Ahí Llega a conectar fuerte Recibía Castillo Aarón Juárez Tratando de llegar Castillo Falla ahí Juárez La izquierda Los dos en el centro Del cuadrilátero Este peso En la 112 libras Pelea pactada Seis asaltos Señores Seis asaltos Los dos Con la misma calzoneta Y casi el mismo físico Tienen un poco Más alto Aarón Juárez Más espigado Amarra Hermógenes Y el tercer hombre del ring El famoso Onofre Ramírez Cambiando metralla Los dos boxeadores Falla Juárez Ahora conecta fuerte Castillo Hermógenes Castillo Llevando el tren De pelea Ahí los dos fallaban Los golpes que tiraban Los dos de brazos Muy largos Pero más Aarón Juárez Esto es Canal 6 Señores Nicaragüense Por gracia de Dios Con el boxeo Pinolero Esta vez Guerreros en el ring La promotora de deportes S.A. Prodesa Con su cartel boxístico El último del año El último del año De Prodesa Así que cerrando El año Con este cartel boxístico Por ahí andan Muchas figuras Del boxeo nacional Le damos al chocorroncito Huitrago Estaba el gemelo Alvarado Uno de los gemelos En este caso René Y por supuesto Ya ingresó Walter Castillo Que también pertenece A la escuadra De Prodesa Hoy Eusebio El Cascabel Ocejo Estará Contra Jimmy Aburto En la pelea estelar De la noche El Piolín Morales También David El Piolín Morales Será Su combate Contra Miguel El Tigre Corea Otra versión De estos dos Que han tenido Una larga racha En el boxeo Cuando le quedan Diez segundos A este asalto No hubo muchos Golpes de contundencia Cuando aquí Hermógenes quiere Salga el ron Y lo está haciendo Señores Cuando finalice El segundo asalto Carlos Palacio Así es Luis Sandoval Ha finalizado Este asalto Y vamos a irnos Con las esquinas De los boxeadores Bueno ahí tenemos Ahí tenemos El reprise Parte de los momentos Que se vivieron En el asalto Número dos La mano derecha Que entraba De Juárez Hacia el cuerpo De Hermógenes Castillo Ahí la izquierda Que fallaba La Pantera Juárez También Y ahí la izquierda Que conectaba Hacia el rostro Y luego hacia el cuerpo Bien de Hermógenes Castillo Vamos a ver Ahí está Hermógenes Castillo Está recibiendo Las indicaciones De Gustavo Herrera Gustavo Herrera Y por supuesto Apareceron La Pantera Juárez Vamos a irnos Al siguiente asalto Suena la campana Señores Round número 3 De esta batalla Asalto número 3 Hermógenes Castillo Contra Aarón Juárez Me tiene sofocado Ese olor A vigorón Carlos Si hombre Desde hace rato Un vigoronazo Que hay aquí En el Gignasio Alexis Arguello Espectacular Si un buen sabor Un buen sabor Y un buen olor Y lo matizado A todo el gimnasio Sin duda Así es Y la gente Está comprando La gente está disfrutando De El sabroso Y rico vigorón Acá en el gimnasio Alexis Arguello Hermógenes Castillo Contra Aarón La Pantera Juárez Usted está disfrutando De la velada boxística A través de Canal 6 La Casa del Boxeo Pirolero Nuevamente los saludos Entonces Y gracias por estar En sintonía nuestra En todo el territorio Nacional En el norte Los 130.000 kilómetros Cuadrados De nuestro territorio Nacional Soberano Y siempre libre Carlos Así es Así es Luis Sandoval Y por supuesto Estas transmisiones Son gracias Al apoyo Del gobierno De reconciliación Y unidad nacional Del presidente José Daniel Ortega Y la compañera Rosario Murillo Tenemos el balompié Nacional El fútbol La pelota infantil Nicaragüense También El boxeo Con el campeonato Nacional Alexis Arguello 2014 El boxeo profesional Así que todo esto Es gracias Todo esto es gracias Al apoyo del gobierno De reconciliación Y unidad nacional Ahí atacando Aarón La Pantera Juárez Ahora se viene Encimado Hermos Genes Castillo Le dice Que no No puede girar El boxeador Cuidado Y lo descalifican Ya le llamaba La atención Por supuesto El tercero Sobre el cuadrilátero Ahí se tragaba Una derecha El muchacho Hermos Genes Castillo Tercer asalto De la batalla Canal 6 Con el boxeo Profesional Desde el gimnasio Alexis Arguello Para toda Nicaragua Buena La derecha Que entraba Hacia el rostro De Hermos Genes Castillo Ahora responde Hermos Genes Castillo Buenas las peleas Que estamos disfrutando Esta noche Acá En el Arguello Una velada Boxística De la empresa Prodeza Los muchachos De la empresa Prodeza Así que Esta Según Hemos escuchado Es la última velada De los muchachos De Prodeza En este 2014 Ahí se prenden Ambos pugilistas Hermos Genes Castillo Y el boxeador Aarón Juárez 10 segundos Para que finalice Este round Suena la campana Señores Finaliza El asalto Número 3 De esta pelea Hermos Genes Castillo Y Aarón Juárez Vamos a dejarlo Entonces con el ambiente Que se disfruta Acá En el gimnasio Alexis Arguello Adelante Bueno ahí estaba Entonces parte del ambiente Ahora tenemos Ahora tenemos La esquina Del boxeador Hermógenes Castillo Recibiendo indicaciones De Gustavo Herrera Y del Alcón Buetrago Así que ahí está Hermos En el Castillo Y vamos a irnos Al siguiente round Con Luis Sandoval Adelante Luis Gracias Carlos Palacio El cuarto round Cuarto round De este combate Que parece Que va para largo Cuando ahí Tiene que haber conteo Este es el tercer hombre Del ring Que es rebalón Y no hay conteo Se caía Aarón Juárez Se rebalaba Más bien Y Hermógenes Encimado Tira Castillo Ahora Con los cruzados Abajo Juárez Quiere responder Juárez Ha recibido castigo Cuando falla Y Hermógenes Y en el centro Del cuadrilátero Los dos gladiadores Esto es Canal 6 Señores Esta pelea Una de las Que menos Golpes Se han Dado Estos dos muchachos No ha habido Contundencia Por parte De los dos Agresividad Y menos Intensidad No se ha visto Mucho la intensidad En este combate Contrario A los demás Que han sido Peleas De campana A campana Otras De un round De dos rounds De tres rounds Pero aquí Ya estamos En el cuarto Y no ha habido Momentos De emoción No ha estado Ese Ese clímax De la pelea Cuando ahí Siguen pasando Golpes Los dos Ahora se Anima Juárez Y Hermógenes Castillo Que es el Invicto Esta noche Siete Victoria Cuatro Knockouts Mientras que Juárez Tiene cuatro Victorias Una derrota Un empate Y todavía No conoce El knockout Ahí le mete Velocidad A sus piernas Se ponía Eléctrico Le metía Electricidad A las piernas Pero Solo a las piernas En los brazos No tiene mucha Hermógenes Castillo Le ha faltado El golpeo Esta noche A Castillo Llega el tercer Hombre del ring A llamarle La atención A los dos Y se reanudan Las acciones Esto es Canal 6 Señores Nicaragüense Por gracias De Dios Con más Del boxeo Nicaragüense Esta vez Con Prodeza Ya estuvimos Con el campeonato Superior De boxeo Alexis Arguello Este viernes Estuvo el equipo De Managua Los flacos Explosivos De la alcaldía Contra El equipo De Madrid Y ganaron Los de Managua Y siguen sumando Cuando Vamos a dejar El ambiente Que se vive Aquí Palacio Bueno Vamos entonces A las esquinas A ver si tenemos Las esquinas De los boxeadores Aarón Juárez Contra Hermógenes Castillo Es la pelea En estos momentos Que se está disfrutando Por la pantalla De Canal 6 Nicaragüense Por gracias De Dios Ahí está Para ese Hermógenes Castillo Esa es la esquina De Hermógenes Castillo Vamos a irnos Al siguiente round Señores Va a sonar La campana Suena la campana Vamos al quinto round Quinto round De esta pelea Hermógenes Castillo Contra Aarón Juárez Una pelea Que está pactada Seis vueltas Aarón Juárez Contra Hermógenes Castillo Sigue entonces Esta pelea Aquí no se han dado No se han dado golpes A lo mejor De consideración Ha sido la pelea Un poco más fría La pelea Más fría Que hemos tenido En toda la noche Así que Castillo Y el muchacho Aarón La Pantera Juárez Comenzaron bien En los primeros Dos rounds Pero Han bajado Un poco La calidad A lo mejor El problema De las condiciones Físicas No son las necesarias Para estos muchachos Ahí llamándole la atención A Hermógenes Castillo Canal 6 Con el boxeo profesional Para todo el país Desde el gimnasio Alexis Arguello Desde el gimnasio Arguello Con la velada Boxística De nuestros amigos De Prodeza La promotora Prodeza Recuerden que vamos a tener En el choque estelar A Eusebio El cascabelo Cejo Contra Jimmy El gringo Aburto Esa será la pelea Estelar Jimmy El gringo Aburto Contra Eusebio El cascabelo Cejo Que ya hemos transmitido Varias peleas Del cascabelo Cejo Luis Sandoval Será el choque estelar Por supuesto Y tendremos la pelea De David Del Piolín Morales Enfrentándose A Miguel Corea El Metropolitano Veremos que está Luce el Piolín Esa pelea es brava Los dos tienen Muy buen boxeo Así es Aarón Juárez Contra Hermógenes Castillo La mano izquierda Fuerte Conectada Por Castillo La reciente El muchacho Aarón Juárez Tiene que ir encimado A buscar el locao Ahora nuevamente A la izquierda Sin embargo Está Faltando en el sentido Del remate A este muchacho Hermógenes Castillo Lo tenía Ahora se está recuperando Aarón Juárez Nuevamente Dos izquierdas Fuertes Que hicieron tambalear La humanidad Del boxeador Aarón Juárez Este asalto Este asalto Que lo está ganando Hermógenes Castillo A punto de cerrar Este round Suena la campana Señores Y finaliza Este quinto round Cuando aquí sufrió Sufrió Y bastante El muchacho Aarón Juárez Vamos a dejarlo Con el ambiente Vamos a mostrar El ambiente Ahí tenemos La repetición Pero vamos con el ambiente A ver si podemos Tener ambiente Deja tenemos la repetición, ahí tenemos la repetición de las dos manos izquierdas que conectaba el boxeador Hermógenes Castillo hacia la humanidad de Aarón Juárez. Vamos a irnos entonces al siguiente round con Luis Sandoval. Adelante Luis. Gracias Carlos Palacio, último asalto de este combate. Hermógenes Castillo contra Aarón Juárez. Ya Hermógenes tiene prácticamente la victoria en la bolsa. Ha ganado prácticamente todos los rounds. Cuidado aquí lo sorprende si Aarón Juárez cuando le dice el tercer hombre del ring que hay un golpe ilegal sobre Hermógenes Castillo. Le están dando el tiempo para recuperarse a Hermógenes. Le faltaba esto a este combate. Un golpe bajo. Y aquí se lo propinaron a Hermógenes Castillo. Ya se recuperó. Y a ver si aprovecha Aarón Juárez. A ver si aprovecha Juárez señores. Último asalto de esta pelea que es pactada en 112 libras. Seis asaltos. Seis asaltos. Le llaman la atención a Hermógenes. Y sigue la misma tónica. Ya Castillo prácticamente con la victoria en la bolsa. Ha conectado los mejores golpes. Ha sacado los rounds. Ahí lo vuelve a cazar con una mano izquierda directo. A la mandíbula. Se amarran los dos. Y Juárez ya resignado. No va encima de Hermógenes. Castillo con el llave ahora. Ahí lo cruzó bien. Aarón Juárez. Canal 6 nicaragüense por gracia de Dios. La casa del boxeo pinolero. Transmitiendo el cartel boxístico de Prodeza. Guerreros en el ring. La última de este año. Cartel que tiene a Eusebio Osejo y Jimmy Aburto como pelea estelar de la noche. Cuidado aquí Juárez sacaba buenas manos. Conectaba bien a Hermógenes. Tercero hombre del ring con mucho trabajo. Con mucho trabajo Nofre Ramírez en este asalto. Ahí por poco lo casa con el uppercut. Nuevamente amarrándose. 10 segundos le quedan a la pelea señores. Va a finalizar, va a finalizar. Y finaliza la pelea, Carlos. Bueno, finaliza el combate. Finalizan los 6 asaltos de este combate entre Aarón Juárez y el muchacho Hermógenes Castillo. Así que vamos a ver cuál será la decisión de esta noche. Quién será el vencedor de este combate. Bastante friccionado, bastante complicado. Ahí tenemos imágenes del público acá en las graderías del gimnasio Alexis Arguello. Repetimos que está en remodelación. Ahí están los aficionados disfrutando de este cartel boxístico de Prodeza. Así que el Arguello, señores, está en remodelación. Posiblemente en el 2015 ya esté a todo meter este gimnasio y se pueda disfrutar tranquilamente en toda su esplendor en el año 2015. Bueno, vamos a escuchar entonces el fallo oficial de quién es el ganador de esta pelea. En el fallo oficial, el ganador por decisión unánime de la esquina roja, Hermógenes Castillo. Bueno, ganó Hermógenes Castillo entonces. Ganó Hermógenes Castillo. Le ganó a Arón Juárez. Victoria para el muchacho Hermógenes Castillo. Ahí está saludando, por supuesto, el muchacho Castillo. Hermógenes se lleva el triunfo de esta noche. Sobre Arón, la Pantera Juárez.